Anduvimos representando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante la Red Iberoamericana de Defensores de Derechos Universitarios y pues nos sentimos muy complacidos de ver que nuestra universidad se encuentra pues muy avanzada en algunos proyectos como ser nuestro reglamento contra el acoso sexual que en otras universidades se encuentra en etapa de protocolo aún, de hecho no hay ninguna universidad de esta red en que estuvimos que tenga un reglamento contra el acoso sexual y más bien el nuestro va a servir como referente para que ellos puedan implementarlo en sus países. Fuimos invitados a ir a otros países a poder hablar sobre este tema porque este flagelo hay que prevenirlo y ven que aquí vamos muy adelantados en este tema Igual el tema de la sistematización, el comisionado universitario gracias al apoyo de la Dirección de Gestión y Tecnología cuenta con una base de datos en la cual tiene ingresados los datos de todo el usuario que llega bajo el principio de confidencialidad obviamente, pero si nosotros ocupamos dar un informe nosotros solo entramos al sistema, en un minuto me imprime lo que yo deseo, bajo las categorías que sea tenemos un cubo de datos que nos da los datos de cualquier forma, si usted me pide información por centro yo se la doy por centro y digregada por orientación, solicitud o queja si me pide por carreras igual lo puedo agregar centro, carrera, se lo puedo dar de la forma casi que usted me lo solicite ese es un avance que hemos trabajado de manera mancomunada con la Dirección de Gestión y Tecnología y que nos ha servido mucho para ser un referente también en este evento que estuvimos también está el tema de la injerencia en políticas públicas del Estado sabemos que la universidad tiene un reconocimiento enorme y por eso hemos notado que nos mandan a pedir opinión sobre temas relacionados con derechos humanos y pues las autoridades nos mandan a pedir que opinemos sobre algún documento que se va a aprobar en el Congreso, en el tema de derechos humanos nosotros pues hacemos nuestras observaciones y podemos también tener este aporte para el Estado por medio de la Academia en temas como lo que son derechos humanos que es lo que a nosotros nos corresponde entonces eso les llamó mucho la atención a estas organizaciones internacionales y quedamos pues muy satisfechos nosotros de saber que estamos bien adelantados en muchos temas y que vamos a ser más bien referente para otros Estados de Iberoamérica